Jaina contra Jaina Tú lo has querido, mi magia te hará pedazos Listo Hola Me encuentro mal Hola Listo Ponte una manzana en la cabeza Me encuentro mal Listo por el cabalga Prueba mi acero Listo Puedo darle a necesidad Me encuentro mal Así está Listo Ponte el tío No ¿Qué es eso? ¡Ponte una manzana en la cabeza! ¡Listo! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Ponte una manzana en la cabeza! Debo atacar al esbirro con provocar. Las puertas están abiertas. ¡Ponte una manzana en la cabeza! ¡Ponte una manzana en la cabeza! ¡Bien jugado! ¡Ponte una manzana en la cabeza! 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 ¡Un día seré como tú! 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 ¡Bien jugado! ¡Un día seré como tú! 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 ¡Un día seré!